Después del día primero de diciembre de la instalación del Distrito 3 en Ciudad Lerdo, hubo dos impugnaciones de parte de Morena. Una de ellas fue de actos adelantados de pre-campaña del Partido Acción Nacional y la segunda impugnación es en lo relativo a las mamparas y lugares públicos, en donde pueden ellos publicar sus logos. Sí, Morena fue quien presentó sus impugnaciones y el día de hoy se estará dando a conocer el resolutivo a las 11 de la mañana aquí en el Instituto Nacional Electoral. Hoy viene, hoy llegó ya el resolutivo de Guadalajara y aquí se estará dando a conocer el resultado. No habrá ninguna sanción ya que no está realmente, vamos a decir, con evidencias, que es como que lo que marca la ley no es con dimes o directos, ¿verdad? Y si tiene que haber evidencias, tiene que estar motivado, fundamentado y mientras no haya eso, no hay ninguna manera de sancionar al Partido Acción Nacional. Esto que le comentaba, uno fue ellos que argumentaban en la sesión de instalación que fue el día primero en Ciudad Lerdo, el representante de Morena, el licenciado Luis Fernando, comentaba que había habido actos anticipados de pre-campaña del Partido Acción Nacional y el segundo motivo de su exposición fue que no estaban de acuerdo en los lugares en donde estaban ubicados las mamparas en el municipio de Lerdo. Entonces, como lo pusieron a votación dentro del consejo a nivel distrital, los consejeros no lo aprobaron los puntos, entonces por eso ellos impugnaron y el día de hoy se dará a conocer el resolutivo, pero te digo, en realidad no hay fundamentos, no está motivado a sus impugnaciones lo suficiente como para dar una infracción al Partido Acción Nacional.